Este viernes en horas de la mañana, la Presidenta de la República, Ministros de Estado, junto al Gobernador Regional, César Acuña Peralta, llegaron hasta el Centro Portuario Multipropósitos de Salaverri, para poder inaugurar el proyecto de modernización, el cual permitirá ampliar la capacidad operativa. La inversión es de 270 millones de dólares. Aumentarán la capacidad operativa del puerto de Salaverri. Esta podrá agilizar el proceso de carga y descarga, y mejorar las condiciones de transporte logístico. El nuevo terminal tiene capacidad para atender naves de mayor tamaño y cuenta con dos grúas móviles, unas nada más modernas de América y hasta acá, en el norte del país. Actualmente, se moviliza más de 3.5 millones de toneladas de carga, siendo los graneles sólidos los que representan un mayor volumen de tráfico transportado, pasando de 2.5, 52 millones de toneladas en el 2017, a 3,35 millones de toneladas a la fecha. El gobernador regional, César Acuña Peralta, resaltó los convenios realizados para poder hacer posible estos proyectos en beneficio de la población. Realmente, hoy, como es el destino, ¿no? Vuelvo del gobernador y participo de la inauguración. Entonces, posiblemente, en esa época me buscaban para proveer la inversión privada, porque cuando fui alcalde hice muchas obras por la modalidad público-privada. Hice muchas obras con la modalidad de obra por impuestos. Entonces, realmente, reitero al inversionista, ¿no? Y qué bien escuchar la palabra responsabilidad social. En este tipo de convenios, creo que somos aliados. Tiene que haber tres ganadores. El Estado, la empresa privada y la comunidad. Cabe recalcar que la obra beneficiará a más de 5,5 millones de habitantes de La Libertad.